Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y antes de empezar deciros que tenéis abajo en Eneva las mejores ofertas Porque bueno, ya que no podéis en este caso, mejor dicho, no podemos salir de casa Pues por lo menos tendremos algún jueguito al que jugar al mejor precio Porque hay triple A muy baratos Para la gente que no sepa que son los triple A son los juegos que en este caso tienen a mucha gente trabajando para ese juego Por tanto, a más gente trabajando para un juego, mejor debería ser Así que en este caso, lo he dicho, tenéis por ahí abajo el enlace, ¿vale? Una pequeña recomendación que os haga hacer aquí el Tito Caramelo Y nada, hoy vamos a ver, antes de ahogarme, por supuesto, que personaje comprar primero Os voy a dar una recomendación, ¿vale? De para qué sirve cada personaje Y hoy mismo tendréis las dos guías, o eso espero, tanto de Iana como de Oryx Pero antes de empezar, os pediría un reto de 3000 likes para más contenido como este Porque últimamente, bueno, pues la verdad es que no sé si es para el coronavirus o por qué Pero hay mucho más apoyo en todos los vídeos Por mí perfecto que a la vez haya más apoyo en este caso Empecemos en este caso por Iana Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es, o quién es, o qué personaje tenemos Y para quién está hecho, ¿vale? Así que Iana, compañera, tenemos para aquí a la atacante holandesa Que de armamento principal tiene una RX200 y una G36 Ambas tienen miras ACO, es decir, ambas tienen miras largas, ¿vale? Tal cual De secundaria, como veis, tiene la MK1, que es la pistola de los canadienses Dispositivo tiene tanto granada de fragmentación como bote de humo Blindaje y velocidad es un 2-2, ¿vale? Es un blindaje medio, velocidad media Y vamos a ver su habilidad llamada replicador Gemini Que como vamos a ver de fondo, en resumen, es una mezcla entre un drone de ataque y una Alevi ¿Vale? Y un holograma, ¿por qué? Porque literalmente tú despliegas un holograma de ti que puede moverse como tú te muevas Tal cual, ¿vale? Lo malo, en este caso, sería como una segunda vida Pues sí, si lo miramos de esa manera Pero realmente tú no puedes disparar No puedes acuchillar No puedes efectuar ninguna acción como marcar, etc ¿Vale? Lo único que puedes hacer es andar, saltar, agacharte y poco más ¿Vale? Como veis, también puedes apuntar Pero no puedes, en este caso, disparar Es decir, no puedes efectuar acciones Porque si no, estaría demasiado roto En este caso, ¿para qué está hecha esta habilidad? Esta habilidad está hecha para ser un support entry fragger ¿Vale? Es un poco raro de escuchar y de decir Pero realmente es así, ¿por qué? Normalmente los supports son los que cubren Son los que dan la información Son los que cubren retaguardias Los que aguantan Y los entry fraggers son los que entran ellos primeros Se pegan, digamos, la ruseada padre ¿Vale? Digamos, entran de cabeza al punto De cabeza a la habitación para limpiarles Llevarse la primera baja Pues bien, la mezcla de todo esto es Estelograma ¿Vale? Porque tienes que entrar con estelograma de Diana Para ir diciendo información Y en el momento que dices O mejor dicho, que veas algo Das la información al que va detrás tuya Y en este caso, el que va detrás tuya es el entry fragger ¿Vale? Por eso he dicho que es como una mezcla de Support entry fragger Porque siendo support tienes que dar información Pero con el support entry fragger Tienes que dar información Mientras avanzas tú en primer lugar ¿Por qué? Porque tú no mueres en este caso En el momento que Diana O mejor dicho, el holograma de Diana Sufre algún tipo de impacto Ya sea de un tiro De un cuchillazo De, yo que sé Un empuje De lo que sea En este caso Se destruye ¿Vale? Lo bueno que es infinito Puedes utilizarlo durante 15 segundos Y una vez que pasan esos 15 segundos Tienes un cooldown de otros 7 segundos Cuando pasen esos 7 segundos Puedes volver a utilizarlo Otros 15 segundos ¿Vale? Cuando pasan Justo como vamos a ver justo ahora Cuando pasan esos 15 segundos Vuelve a reiniciarse Y a esperar otros 7 segundos Es infinito ¿Vale? Tal cual Se puede utilizar esto Las veces que se quiera Lo malo Que obviamente Cuando tú estás con este holograma Tu personaje Es decir Tu Diana real O tu personaje real Está totalmente quieto Y digamos Muy vulnerable Así que tened mucho cuidado Donde lo usáis Porque como lo usáis En un sitio Cerrado Que te puede venir por la espalda Tened en cuenta Que se escucha muchísimo Cuando tú usas A este personaje ¿Vale? Mejor dicho Esta habilidad ¿Por qué? Como ejemplo Os pongo el 1 vs 1 Que hicimos entre Diana y Oryx Que personaje era mejor En 1 vs 1 Y vais a ver Que Diana no tenía nada que hacer Por el tema de la habilidad ¿Vale? Si utilizabas la habilidad Sonaba muchísimo Porque estabas unos segundos quietos En fin Es un poco Te quedas muy vulnerable ¿Vale? En este caso Como he dicho ¿Para qué tipo de jugadores Estaría diseñado este personaje? Para la gente Que le gusta jugar support Que le gusta jugar Con el equipo ¿Vale? Y ayudando al equipo Porque en este caso Lo que vas haciendo Es dando información También es cierto Que este personaje Está hecho para ser muy agresivo ¿Vale? Por eso cuando salí Este personaje A mi me encantó Dije hostias Me encanta usar este personaje ¿Por qué? Porque me encanta Entrar al punto Y decir Vale tenemos un tío En fondo izquierda Tenemos un tío en dobles Tenemos un tío en meeting Tenemos un tío en tal Detrás de no sé qué De no sé cuánto ¿Para qué? Para el que vaya detrás mía Se los vaya cargando Porque si os dais cuenta Normalmente cuando tú ves a alguien Entrando a un punto Vas a disparar a esa primera persona ¿Vale? Pero y si esa primera persona Realmente no existe Pues esto es lo que pasa con Diana ¿Vale? En este caso Lo he dicho Sería para personas Que le gusten ser support Ya que esa es su función Nunca entréis con Diana Su habilidad Ya que como he dicho Durante toda esta primera presentación Os resumen Es un personaje support Para apoyar o soportear ¿Vale? O soportear Como queráis llamarlo ¿Vale? En este caso Aquí tenéis al replicador Gemini Vamos a ir en este caso Al compañero en defensa Llamado Oryx Un grande tío aquí Oryx es un defensor Y tiene dos armas principales Tiene la Spass 12 Que es la escopeta De los Navisils Y tiene la MP5 Por desgracia No tiene Miracoc En ninguna de las armas ¿Vale? Obviamente en la escopeta No iba a tener Pero en la MP5 Mucho menos No tiene ACOG ¿Vale? No tiene ACOG En la MP5 De armas secundarias Tiene tanto la Valif Como la USP La Valif Si mal no recuerdo Es la escopetilla O pistola revólver O escopeta revólver De los italianos Y la USP Es la pistola De los españoles De dispositivos Tenemos tanto alambres Como cámara A prueba de balas Y en este caso Al igual que Diana Es un blindaje 2 Y velocidad de 2 Su habilidad Se llama Brío de remas Y escalada de trampillas ¿Por qué? En este caso Tenemos a un Romer En potencia Un Romer Vamos De los pies a la cabeza ¿Vale? Vamos a ver que es un personaje Como habéis visto 2-2 Es un personaje bastante Bueno Que a primera vista No puede parecer un Romer Porque es muy pesado Es demasiado robusto Como para que sea tan rápido Moviéndose por el mapa Pero luego vemos Que tenemos una habilidad Que en este caso Es el Brío de remas Si mal no recuerdo Y lo que hace Como estáis viendo Es pegar embestidas ¿Vale? Estas embestidas Las puedes utilizar Tanto para abrir rotaciones Que por cierto Cada vez que abres una rotación O pegas un golpe Contra un objeto rompible O ya sea una pared Etc etc Te va a quitar 10 de vida ¿Vale? Cada vez que pegues Un impacto Con tu embestida Te vas a quitar 10 de vida ¿Vale? Por eso lo han hecho tan limitado Porque si no Imagínate que puedes romper Todas las paredes del mapa Sin quitarte vida Demasiado roto En este caso Como estáis viendo Es el primer y único personaje De momento Que puede subir por las trampillas ¿Vale? Pero ya no solo es que pueda subir Por las trampillas Sino que tú puedes Coger Subir Asomarte Y si quieres Subes O si quieres Bajas Tal cual O si no Directamente Te subes por ella ¿Vale? Como veis en este caso El tema de las copetas Te viene bastante bien Por el tema de que Ostias Una escopetilla Un personaje Que puede literalmente Aparecer en tu espalda Después de romper una pared Pues ostias Te va a venir bastante bien Lo malo Que obviamente Tardas unos segundos Después de haber investido En sacar tu arma ¿Vale? Si no estaría demasiado roto En este caso ¿Para qué tipo de jugadores Está hecho este personaje? Como he dicho Para los que sean Romer ¿Vale? Además como estáis viendo Tiene en este caso Tres ¿Vale? Digamos tiene tres habilidades Y al igual que Yana Es para siempre ¿Vale? Las habilidades digamos En este caso No se quitan No son No son limitadas Es decir En este caso Yana tenía una Que se iba digamos Actualizando cada 15 segundos Cada 7 segundos En este caso Tienes Tres investidas Y cada vez que en este caso Metes una investida Tienes un cooldown De creo que era unos 8 segundos Si no estoy viendo para aquí Que lo he estado comprobando antes Por ejemplo En este caso Ha pegado una investida Y va a tardar 8 segundos En recargar esa habilidad Como veis Podemos hacer Un mega sprint Por así decirlo ¿Vale? O tres mega sprint Todos juntos Como estáis viendo Tiene tres en total Y se recargan cada 8 segundos Cuando impactas Contra una pared Como veis Abajo Se resetea ¿Vale? Si tú tienes Tres investidas Y te pegas contra una pared Se te quitan las tres ¿Vale? Y vuelves a cero ¿Vale? Tienes eso muy en cuenta Porque es bastante Hostia Os la puedes jugar bastante ¿Vale? Es decir Cada vez que vosotros Vayáis a investir A una pared Y queráis huir En este caso Digamos con esa investida No podréis ¿Vale? Porque en el momento Que le peguéis a una pared Se os quitarán Digamos las investidas ¿Vale? Digamos esos tres Dos o uno Que tuvieseis de sobra ¿Vale? Como estáis viendo Es un personaje hecho Para literalmente flanquear ¿Vale? En este caso Ya sea con la escopeta O con la MP5 Un personaje totalmente diseñado Para pillar al enemigo Por la espalda Obviamente tiene Esos desventajas Como por ejemplo Cuando tú envistes Tardas unos segundillos En poder sacar el arma Y poder disparar ¿Vale? No obstante es bastante bueno Otra de sus grandes ventajas Es que puedes tirar A los escudos ¿En qué sentido? Si montaña tiene su escudo Totalmente desplegado Tú con Oryx Puedes literalmente Envestirlo Y aunque esté con su habilidad En montaña desplegada Lo tiras ¿Vale? Tú le pegas un placaje A montaña Y lo tiras Aunque esté con el escudo Por delante ¿Vale? Al igual que haces Con todos los personajes Tú puedes pegarle placajes A los personajes Enemigos En este caso ¿Qué es lo que van a hacer Los personajes cuando se han investido? Se van a caer al suelo Y tú vas a tener Esos segunditos Para una vez ellos Estén en el suelo Puedes aprovechar para rematarlos ¿Vale? Porque en este caso Una vez que tú las envistes No le vas a quitar vida Pero sí que se van a caer Durante esos segundos Que ellos se están levantando Tú puedes aprovechar Obviamente para matarlos ¿Vale? Ya que esa es su función La verdad La del romer La de hacer perder tiempo al enemigo Y si puede Pues matar a alguien En este caso De los dos Sinceramente Preferiría este ¿Vale? Pero en este caso Porque soy más De este estilo de juego ¿Vale? Más de romear No tanto un support En el sentido de Yana Porque si os dais cuenta Yana lo que hace es Dar información Y sinceramente Me gusta la información Sí Pero yo soy el loco Que va detrás de Yana Pegando y matando a la gente Así que a nivel de caramelo Entonces Yana ¿Para qué tipo de jugadores es? Vale Yana es un personaje Como ya he dicho Un support Entryfrager ¿Vale? Va a ser una nueva Una nueva clase Que me he inventado Pero creo que es de Bastante correcta En ese sentido Es un support Entryfrager Por lo tanto irá Para gente que sea support ¿Vale? Para gente que le gusta aguantar Para la típica persona Que se coja Un Thatcher Un Termite Que se coja tal ¿Vale? Porque va a ser una persona Que bueno Que en este caso Debería estar dando ya O saber dar información Y etc Pero obviamente También tiene que ser Una persona espabilada ¿Vale? Que sepa dar las infos rápidas Los callos correctos Etc, etc ¿Vale? Sin embargo Por aquí tenemos a Oryx Que es un romer Tal cual Es un romer Que su única función Es la de Como la de todos los romers Hacer perder tiempo al enemigo Y si puede matar Tal cual ¿Vale? Puede subir por trampillas Puede hacer spawn kills Mucho más rápidos Que cualquier otro personaje Ya que como habéis visto Él pega un mega sprint Cada vez que enviste ¿Vale? Tal cual Y además puedes encadenarlos Para hacer un mega sprint Al salir por una puerta Hacia la spawn kill Del enemigo Matarlo Y volver con otro mega sprint ¿Vale? Encima sales mucho más rápido Hacia el enemigo Y vuelves aún mucho más rápido Al punto Saliendo intacto O internet de ahí Como recomendación Para la gente que sea romer O le guste en plan Ser más agresivo Obviamente Oryx ¿Vale? Oryx es un personaje Que está hecho para ese tipo de personas ¿Vale? Yo dije en su momento Y ya no me parece Un pedazo de personaje Creo que es de los mejores personajes Que han traído muchísimo tiempo Pero por mi estilo de juego Veo más usable a Oryx Para mi que Iana Sin embargo Iana Dios Alguien que sepa dar buenas informaciones Ser agresivo y tal Con Iana va a hacer destrozos Simplemente por eso Por dar informaciones Porque ella va a estar dando informaciones Mientras entra al punto Mientras el compañero que va detrás Que en este caso podría ser Cualquier persona que vaya detrás suya Va a pegar a toda esa gente Que esté pegando a Iana ¿Vale? Ya sabéis que si Solamente recibe un impacto Y se destruye Este holograma de Iana Pero Hostias Es más que suficiente Así que mi gente Vamos a ir quedando por aquí Este videito Espero que os haya gustado Este pequeño resumen Y para que os haga un poco de Hostias Pues mira Me gusta más Iana por esto Me gusta más Oryx por esto Dejadme esto que acabo de deciros Justo en los comentarios El caramelo Pues mira Me ha gustado más Iana Por este motivo O caramelo Me ha gustado más Oryx por esto O caramelo Me gusta más el Pero es que Iana Tal, tal, tal ¿Vale? Dejadme todo eso en los comentarios Porque me gusta bastante leeros Y ahora que estamos con el tema Del coronavirus y tal Y que no podemos salir de casa Pues Hosti Tengo más tiempo libre en ese sentido ¿Vale? Así que mi gente Un placer Como he dicho al principio del vídeo Un reto de 3000 likes Por cierto Tenéis en el canal secundario Mucho contenido nuevo ¿Vale? Estamos subiendo tanto el tema De Call of Duty El nuevo modo Warzone ¿Vale? Que es ese Battle Royale Tan chulo y tal Hemos subido ya un montonazo De partidas Así que Y saberlo También tenemos de counter Así que Ahí va mi gente Ahora sí que sí Un placer Reto de 3000 likes Para más vídeos Contenido Y todo el mundito De Rainbow Siege En este canal Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós En este programa Nos vemos en el próximo vídeo